muy buenas a todos bienvenidos a after kobe hoy nos tocan unos dados de salmón con aguacate y aliño thai primero queremos pues quitarle la piel a nuestro salmón como siempre empezaremos de la parte del lomo haremos un pequeño corte y luego iremos deslizando el cuchillo movimientos largos desde el lomo hacia la ventresca una vez retirada la piel lo que haremos para reservarlo en un plato colocaremos 200 gramos de sal 100 gramos de azúcar y le daremos un meleito ahí colocaremos nuestro salmón en la marinada y frotaremos por todas sus caras y sus lados lo haremos bien para que penetre bien y de esta manera nos retire todo el exceso de agua que tenga lo enterraremos bien y lo llevaremos a la nevera o heladera como dicen en argentina por un espacio de 40 minutos para nuestro aliño thai usaremos 80 gramos de cebolleta la ralladura de un limón el zumo de un limón 75 gramos de vinagre de arroz 20 gramos de salsa de soja 100 gramos de aceite de oliva suave o neutro 120 gramos de salsa de chile dulce o sweet chili que se consiguen los super chinos mezclaremos bien y esto lo dejaremos reposar unos 20 minutos para que el vinagre nos cocine un poquito la cebolla y quede más tierno cuanto más tiempo mejor bien una vez pasado el tiempo le vamos a retirar el exceso de marinada lo secaremos bien y nos pasaremos a hacer nuestros dados que haremos primero vemos unos lingotes más o menos de un centímetro y medio de ancho por el largo que tiene el salmón evidentemente y luego cortaremos unos graditos de un centímetro y medio por un centímetro y medio no es necesario que sea exacto más o más o menos que sea un bocado pequeñito una vez listo lo que haremos será colocar los dados en el bol añadiremos medio aguacate partido en trozos más pequeños que el de los dados y luego añadiremos 8 cucharadas de aliño thai y lo que haremos será mezclarlo intentando romper un poquito el aguacate para que éste nos ayude a que todo se ligue que quede como montado primero damos unos meneos para que se vaya integrando todo y luego ya empezamos a hacer movimientos más fuertes para que el aguacate vaya soltando ese juguito y nos ayuda a que todo se ligue bien como siempre en un plato bonito yo siempre uso los mismos estos platos me encantan haremos una buena torre de dados de salmón y aguacate miren el brillo que tiene que es impresionante está buenísimo y es un plato super accesible de hacer fácil nada caro y ahí lo tenemos una buena montaña un poco de algar y cortada con tijera y listo señoras y señores ahí tienen dados de salmón aguacate aliño thai háganlo en casa disfruten de cocinar dudas consultas pregunten todos los productos asiáticos que usamos los compramos en el chino que tenemos en casa del super chino siempre hay uno cercano y a disfrutar chicos muchas gracias por ver y un abrazo